identifican a hombre asesinado en guayanilla un asesinato fue reportado a esos de las 5 con 5 de la mañana de hoy martes en el sector cuesta blanca del barrio quebradas en guayanilla de acuerdo con la uniformada gente llegaron hasta un residencial y encontraron en el interior el cuerpo de un hombre este presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar el occiso fue identificado por familiares como jose rodríguez ortiz de 39 años y residente del lugar además se informó que rodríguez ortiz tenía expediente criminal y y y y